Como decía recién, estamos ansiosos porque, aunque llevamos más de 30 años realizando los concursos y después bienales, siempre nos tiene preocupados si todo lo que estamos preparando va a llegar a tiempo para lograr lo mejor para que la gente pueda disfrutar de esta nueva Bienal 2022. Y correcto, tenemos ya confirmados todos los escultores internacionales, así, va a venir eso de Albania, por ejemplo, de Turquía, de Ucrania, y como siempre decimos que es una selección que nosotros hacemos de escultores, que se han inscrito más de 200 escultores, lo que muestra un interés de la comunidad internacional que connuclea a los escultores, que quieren sí o sí participar de alguna manera en esta Bienal Internacional en Resistencia. Así que para nosotros realmente es un orgullo y es una responsabilidad muy grande, y sabemos que más allá de la parte cultural que significa y lo que va a quedar acá en la Ciudad de Resistencia, que obviamente como siempre se van a instalar en las distintas veredas y paseos de la ciudad, lo que significa turísticamente para nosotros que podamos tener, si bien la Bienal se hace cada dos años, tener, lograr que todos los años podamos tener turismo específicamente que puedan venir a Resistencia a ver las más de 600 esculturas que se encuentran en las calles de nuestra ciudad. Es real, es así, y aparte lamentablemente tenemos otra particularidad, no va a estar Fabriciano, que era nuestra alma, nuestro guía, y bueno, eso también nos asume en un mayor compromiso. Si bien es cierto que siempre, más allá de la conducción de Fabriciano, siempre funcionó un equipo para poder lograr los distintos concursos de escultura acá en la ciudad. Pero bueno, nos falta hoy nuestra guía y nosotros estamos procurando compensar eso y lograr que esta figura de Fabriciano siempre esté presente en todo lo relacionado a lo que hace a la cultura y a la escultura en particular. Vamos a seguir siempre ese dicho que tenía él. Bueno, es un poco así, ¿no es cierto? Si bien es cierto que tenemos siempre los escultores internacionales, que sería la base de este evento tan importante que se va sumando, se van sumando escultores invitados fuera de concurso que trabajan distintos materiales como para que la gente pueda disfrutar de ver cómo se trabajan esos distintos materiales. van a estar también presentes los artesanos, los maestros artesanos del país, nuestros originarios también van a estar representados. y hay toda una actividad paralela que hace a cursos y exposiciones como para que toda esta semana, que sabemos que va desde el 16 de julio al 23, pueda ser realmente un atractivo no solo cultural sino turístico y es lo que pretendemos. Si bien sabemos que la capacidad hotelera de nuestra ciudad es limitada entre casos como este, sí sabemos que contamos con corrientes como alternativa de alojamiento. Y tenemos también, que cosa que se ha dado en bienares anteriores, que de localidades, de distintas localidades de la provincia, vienen a la mañana en micro, especial, donde tratamos de solucionarles, de agilizarles todo su movimiento, y no tienen más remedio que a última hora del día volver a sus ciudades porque no tienen dónde alojarse acá en Resistencia. Siempre hemos pensado en eso. Nosotros allá cuando en 1988 comenzamos con el primer concurso de esculturas en madera, que era nacional, pensábamos siempre en la parte turística porque lograr que Resistencia sea la ciudad de las esculturas no queda ahí enunciado únicamente, sino lograr, como decía hoy al principio, que durante todo el año nosotros podamos tener turistas que básicamente puedan venir interiorizándose por las esculturas de Resistencia. Y eso vos sabés cómo es el turismo. El turismo se expande y llegan a Resistencia y sabemos que tenemos o la isla del Cerrito, espectacular nuestra isla, las aguas termales, que son una de las mejores aguas termales que existen en el país, que a lo mejor todavía no sabemos dimensionar esa capacidad que tenemos. Los parques nacionales, que son todos lugares que se pueden aprovechar al turista cuando llega Resistencia, que puedan realmente disfrutar de las distintas ventajas que tiene esta provincia, que no está del todo explotada, pero que sí viene avanzando en forma importante lo que hace a la dimensión del turismo en la parte económica, que creo que desde hace un par de años se está tomando conciencia, no solo en el Chaco, sino en el país, que el turismo hace que crezca la economía en los lugares más insospechados y que ese dinero que produce el turismo entra directamente, entra a los hoteles, a los restaurantes, a la gente que vende recuerdos, entonces un consumo directo y eso es muy, muy importante para la economía de cada uno de los lugares que el turista lo elige. Aparte, no nos podemos olvidar de los meteoritos, esto es algo que es realmente único, por lo menos en la zona, y eso es también saludable para nuestro turismo. Entonces, la difusión que se logra con los escultores internacionales cuando ellos vuelven cada uno a su país, más allá de que ganó y que puede hacer una mayor difusión, pero lo sabemos por respuesta que tenemos de cómo difunden esta ciudad y gran mérito de esa difusión es nuestra gente, la gente que asiste a las bienales y cómo comparte con el escultor más allá del idioma, que a veces parece una frontera inquebrantable, pero sin embargo no, porque obviamente tenemos traductores con cada uno de los escultores y se logra que queden ellos maravillados y distingan este concurso, esta bienal que nosotros realizamos acá comparándola con los distintos concursos que participan en distintos lugares del mundo, que a lo mejor invierten mucho más que lo que nosotros invertimos económicamente en esto, pero sin embargo la diferencia importante, más allá de nuestra dedicación a ellos, es la gente cómo tiene esa relación y también debo reconocer que ustedes, los medios, hacen mucho para que esa persona que viene, ese escultor, se sienta mimado y atendido y difundido, cosa que a lo mejor esa actividad no es tan común para esa actividad. Vos sabes que cada vez que se hace una bienal nos juntamos y vemos cuáles son los problemas o los defectos que hemos encontrado sobre eso. Entonces, cada vez que aparece una nueva bienal intentamos mejorar esos servicios y bueno, de eso tenemos que agradecer mucho al gobierno municipal y provincial que están trabajando a full en este momento para mejorar todo, viste que si llega a llover siempre hay son un poco más bajos, queda agua, bueno, tratamos de que eso ya no suceda, los pasillos donde la gente antes se amontonaba para poder pasar, bueno, se han duplicado, vamos logrando mejorar de a poco porque bueno, estamos siempre con los límites, la pandemia nos ha afectado muchísimo, entonces, sí o sí buscar la manera de que todo el tránsito sea más ágil, lograr que el estacionamiento pueda ampliarse, aunque es muy difícil en esa zona poder hacerlo, pero bueno, los vamos mejorando y eso es interactuando siempre tanto con el municipio como con la provincia, que bueno, que somos socios en esta bienal. vamos a ver con la provincia, vamos a ver con la provincia, vamos a ver con la provincia, vamos a ver con la vamos a ver con la provincia, para la provincia,